Las huelgas del 34, en Durango, ¿alguna manifestación así te acuerdas? No se me olvida nunca el puente que había de... El puente para ir a la Generala y yo, vamos a ver. El... sería... Hubo la guardia que prestaba por las calles. Y a una vez tocó la trompeta a uno de ellos y le mataron a un hermano de... Mierda Número, que era... Recadista... Había en toda la casa toda que había. Había un sitio... Tal vez en unos... El ganado... Que había... Y aquel se metió allí. Y los guardias civiles decían que era... ¿Que era un chico de 17 años? Sí, sí.